Las imágenes son una enorme parte de toda web, no solo porque mejoran el diseño y la apariencia, sino porque literalmente son una parte importante del peso total de todo tu sitio. En la primera parte de este video te voy a mostrar cómo optimizar el rendimiento de tus imágenes para mejorar cómo se ven en tu web y para que carguen rápido. Y en la segunda parte te voy a enseñar cómo optimizarlas para que Google entienda cómo rankearlas y así aparezcan entre los primeros lugares de la página de imágenes del buscador, además de ayudarte a rankear tu sitio. Tanto el rendimiento y peso de tus imágenes, así como las técnicas SEO que te voy a mostrar, ayudan a que tu web se posicione mejor en el buscador y le brinde una mejor experiencia al usuario. Parte 1 entonces, rendimiento. Empezando por usar o elegir el formato de imagen correcto. Técnicamente Google soporta los formatos BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP y SVG, pero eso no quiere decir que debas usarlos todos o que dé lo mismo cual uses. De hecho, estos formatos tienen un rendimiento bastante diferente. Como ves, la misma imagen en cada uno de estos formatos puede tener un peso mucho mayor según cuál elijas usar. Por eso, entre otras razones, es que elegir el formato correcto es crítico para el rendimiento y velocidad de tu web. Este de hecho es un tema que se puede poner técnico si profundizo, pero para que tengas algunas referencias básicas. Para logos podrías usar SVG o PNG. Para fotografías lo ideal sería ir con JPG o WebP. Para animaciones podrías usar GIF o WebP. Y para imágenes con transparencia, podés usar PNG o WebP. Técnicamente podés usar WebP en variedad de formas, pero la compatibilidad de los navegadores todavía no está al 100% aunque se va acercando. Igualmente, ya voy a sacar un video donde te explico cómo usar este formato de imágenes en WordPress. El segundo punto sería la resolución de la imagen, su tamaño, lo cual se traduce al número de píxeles que una imagen tiene. Cada imagen que subís a tu web tiene una resolución determinada, pero en muchos casos puede que el tamaño de esa imagen no sea el adecuado para el contenedor, para el ancho total del sitio donde la vas a insertar. Por ejemplo, si el ancho de tu web es de 1200 píxeles, como en este caso, no es necesario y es, de hecho, contraproducente tener una imagen con un ancho de 1600 píxeles. Lo mejor sería reajustar el tamaño de la imagen para que ocupe lo justo y necesario. En este caso, para que el ancho de la imagen no sea superior a los 1200. Para hacer esto hay muchas herramientas gratuitas online. Te dejo una en la descripción. El tercer punto sería la compresión. Es el siguiente paso que deberías cumplir para cada una de tus imágenes. Porque es una manera fácil de reducir el tamaño, el peso de cada imagen, sin reducir el número de píxeles que esta tiene. Es decir, sin perder resolución, al menos no de una manera notable. Tiny PNG, una web que menciono en varios de mis videos, hace esto mismo. Comprime tus imágenes para reducir su peso sin perder resolución. Entiendo si todo esto te empieza a parecer mucho solo para optimizar tus imágenes, pero pensá que el formato y la resolución van a ser casi siempre los mismos para tu web. Y la compresión podés hacerla de forma masiva. Cuando tengas varias imágenes, comprimís todas juntas o tenés por supuesto plugins que hacen esto mismo de forma automática. Más adelante en el video te doy mis recomendaciones. Punto número 4. Implementar una caché. De forma simple, el caching o almacenamiento en caché es el proceso en el cual tu servidor crea una copia de tu web entera, incluidas tus imágenes, antes de que tus visitas lleguen al sitio. Así, cuando un visitante llega a tu web, el servidor no tiene que gastar recursos y tiempo para armar toda la web de cero para mostrarla cada vez que alguien regresa. Te muestra, en ese caso, una copia que ya tiene lista. Mejorando así el rendimiento y la carga de la web. Incluidas las imágenes. Usar un servicio de caché es 100% necesario tanto para mejorar el SEO de tu web como para optimizar el rendimiento del sitio y brindar una mejor experiencia de usuario. Para implementar caching en tu web podés usar plugins gratuitos como Fastest Cache o Lightspeed Cache. Pero el que más recomiendo como alternativo de pago últimamente es WP Rocket porque es accesible comparado a otros y relativamente sencillo de configurar. Lo siguiente sería usar una CDN, una Content Delivery Network, que traducido sería una red de distribución de contenidos. Tal y como suena, es una red que distribuye tu contenido, distribuye tu web en diferentes partes del mundo. De una manera más simple, una CDN no es más que un conjunto de servidores repartidos en todo el mundo que tienen como objetivo mostrar tu web al usuario que esté más cerca. Así, si el servicio de hosting que contrataste está físicamente en Brasil, pero un visitante intenta acceder a tu web desde China, entonces el servidor más cercano a esa persona va a ser la que muestre tu web, acelerando muchísimo los tiempos de carga. Cloudflare es el servicio que más recomiendo para esto porque es muy confiable y es gratis. Seguí sus instrucciones para agregar tu web a su red. Segunda parte del video, hablemos del SEO. Ahora te quiero hablar de todo lo que podés hacer para que Google te posicione mejor en los rankings haciendo algunas optimizaciones a tus imágenes. Así, sumado a todo lo que ya viste, ahora las metas son dos. Ayudar a Google a entender mejor tus imágenes para rankearlas primero y brindar una experiencia de usuario óptima para tus visitas. Por eso lo primero sería usar imágenes relevantes. No lo digo yo, lo dice Google expresamente en su documentación. Además, la originalidad de las imágenes también cuenta para Google. No descargues la primera imagen que encuentres en internet, intenta darle algún toque de originalidad para hacerla propia. Puede ser algún cambio sencillo, no hace falta sea tan elaborado, no es necesario crear algo de cero, pero sí darle en lo posible tu propio diseño. Así que, primer punto en lo que es el SEO, relevancia de la imagen respecto al contenido y originalidad. Séptimo, posicionar tus imágenes estratégicamente. También directo de Google y continuando con las prácticas recomendadas de SEO para imágenes, siempre que sea posible, coloca las imágenes cerca de texto relevante. Además, dice que deberías considerar ubicar tus imágenes más importantes cerca de la parte superior de la página, que es algo que muchos blogs importantes hacen, de hecho. Insertan su imagen más relevante y a veces mejor diseñada en la parte superior de la página, entre los primeros lugares o primero. Además de insertar sus imágenes más llamativas al inicio de cada post o página para capturar la atención del visitante. Para la próxima, considera entonces tanto la relevancia como el posicionamiento de tus imágenes para optimizar el SEO. 8. Contenido de alta calidad. Ese sería el siguiente paso a tomar. Por obvio que pueda parecer, en cuanto al ranking de imágenes, Google tiene muy en cuenta la calidad del contenido de la página. Un sitio informativo y de alta calidad le brinda contexto a Google para posicionarte mejor y hace que el resultado sea más útil. Lo próximo sería el sitemap de imágenes. Así como el índice de un libro te ayuda a identificar las diferentes partes que tiene mediante títulos, el sitemap o mapa del sitio le brinda la estructura de todo el contenido de tu web a Google, de forma clara. El tema sería que WordPress no incluye por defecto tus imágenes en el sitemap del sitio, pero uno de los plugins más populares para optimizar SEO sí lo hace, ahorrándote el trabajo. Yoaseo tiene esta función incorporada para esto, así que si ya lo tenés instalado, no es necesario que cumples este paso. Si no, deberías considerar instalarlo o averiguar si tu plugin SEO incluye esta función. 10. Responsividad de tus imágenes. Por si no lo sabías, esto se refiere a la capacidad de tus imágenes para adaptarse y verse bien en todos los dispositivos. Así sea que tus visitas accedan de una tablet, de su celular o una computadora, las imágenes deben adaptarse. Y la buena noticia es que esto es algo que WordPress hace por vos, de forma automática. Muestra tus imágenes de tal forma que, sin importar el tamaño del dispositivo, tus imágenes se adaptan, son responsivas y se ven bien. Así que es un tema menos del cual preocuparte, pero que es importante estés al tanto, por eso lo menciono. 11. Metadata descriptiva. Incluir títulos descriptivos, leyendas, optimizar el nombre del archivo y tener texto relevante ayuda a Google a entender mejor tus imágenes para posicionarlas. Para obtener información sobre el tema de la imagen, Google recurre al contenido de la página, incluidos los títulos de las imágenes y las leyendas. Cuando te sea posible, asegúrate de que las imágenes estén ubicadas cerca del texto relevante y en páginas con contenido relevante a esa imagen en particular. Del mismo modo, el nombre del archivo es otro elemento que puede ayudar a Google un poco a comprender el tema de la imagen. WordPress te permite modificar todo esto muy fácil, excepto el nombre del archivo, así que asegúrate de llenar estos campos y darle un nombre descriptivo a tu archivo cuando vayas a subir la imagen. Tener todo esto en cuenta para incluirlo en tu proceso de optimización SEO al momento de subir e insertar imágenes en tu web. De nuevo, son bastantes pasos, pero se repitan y no cambian realmente. Una vez los incorporas a tu checklist, es cuestión de seguir los pasos cada vez que usas imágenes en tu web. Así que mira este video de nuevo si no te acordas de algo. 12. El texto alternativo Tal y como dice Google, el texto alternativo es el que describe una imagen y tiene por objetivo mejorar la accesibilidad para personas que no pueden ver imágenes en páginas web, incluidos los usuarios que usan lectores de pantalla o tienen conexiones de internet lentas. Google puede comprender el tema de la imagen, pero es mucho mejor cuando brindas más contexto haciendo el texto alternativo o descriptivo. Cuando definas el alt text, enfócate en que la descripción sea informativa y útil. Usa palabras clave relevantes, pero de forma coherente, como en los ejemplos que podés ver en la página de documentación. Insertar un texto alternativo en WordPress es súper fácil. Lo haces en esta casilla, la misma ventana donde podías darle un título, descripción y demás datos a tus imágenes. El próximo paso que deberías tomar para mejorar el SEO de tus imágenes es tener el tipo correcto de esquema para tus páginas. Como ya te había dicho, Google usa el contenido de tus páginas para entender de qué va tu web. Y una manera efectiva de darle los detalles faltantes a Google es tener esquema configurado. Por ejemplo, si tu página web es sobre recetas, tenés el esquema de recetas. Y si es sobre eventos, tenés también uno para eso. Así tu contenido se muestra de una manera mucho más atractiva y adecuada a los resultados de búsqueda. Tenés plugins para automatizar todo el proceso y hacer que el algoritmo comprenda mejor para qué querés posicionarte y qué tipo de contenido es tu imagen. Estos son algunos de los plugins que te mencioné y otros que faltaron pero que también uso o he usado para optimizar las imágenes de toda web en la que he trabajado hasta ahora. Pero ojo que no son todos para que los instales y uses indistintamente. De hecho, varios hacen lo mismo, pero las características de uno le faltan al otro y a la vez depende de cuál elijas según el presupuesto disponible y tiempo que tengas para hacer lo que te indiqué en este video. En fin, algunos de estos son Smash y ShortPixel para automatizar lo que es optimización general de imágenes, compresión, conversión a los últimos formatos y algunas cosas más. Igualmente, no son los únicos a considerar, podés chequear el repositorio de WordPress. Tiny PNG para compresión de imágenes de forma gratuita en lo que hace a webs como herramientas, así como Resize Images para reajustar el tamaño de las imágenes rápidamente, sin necesidad de usar software. Adobe tiene su versión, por ejemplo, pero hay otras webs útiles si haces la búsqueda en Google y las vas a encontrar. Lightspeed Cache o Facil Cache para instalar el proceso de caché en un sitio web, gratis. Y WP Rocket, si tenés presupuesto para invertir, hace un mejor trabajo porque es más completo. Además, es fácil de instalar y configurar comparado a otros si estás empezando en esto. Cloudflare como servicio de CDN para que tus imágenes carguen más rápido, sin importar de dónde sean tus visitas. Y van y CDN como servicio de pago, pero con precios bajos comparado a otros. Yo aseo para el mapa de tus imágenes, sin contar que tiene variedad de funciones para optimizar el seo en general. Y Photoshop o Affinity para la edición de imágenes, ajuste del tamaño, resolución y compresión. Un todo en uno y la opción más costosa, pero también la más completa. Yo uso Photoshop desde hace varios años. Haciendo todo esto, tenés muy buenas chances de mejorar el ranking de tu web y en particular de tus imágenes. Ahora, para entender mejor sobre SEO en WordPress, tenés este otro video. Te veo en el próximo. Chau.